Se identificaban con dos placas y carnets policiales, llevaban consigo una réplica de pistola y como si esto no fuera poco, también usaban un chaleco del grupo Terna. Pero estos cuatro sujetos solo se hacían pasar como policías. Cristian Muñoz Meléndez, Jan Beteta Quispe, Abner Torres Arevalo y Jair Bravo Sánchez serían los integrantes de la banda conocida como los raqueteros de Canto Grande. Había un grupo de individuos que se hacían pasar como falsos policías, lo cual se estarían dedicando a la extorsión. Tal es así que se le intervino a altura del paradero 9 de la avenida Canto Grande. Todos fueron detenidos por agentes de la DIPTER este uno. Abner Torres Arevalo era quien llevaba consigo la réplica del arma y uno de los documentos, mientras que Jair Bravo Sánchez usaba el chaleco del grupo Terna y aseguró ser estudiante de la Escuela de Suboficiales de la Policía. Y en otro momento pues ya se están haciendo las investigaciones del caso y ya se comunicó al Ministerio Público, estamos con todas las diligencias. Para la policía ellos venían extorsionando a negociantes y otras personas con el cuento de evitar la intervención policial a cambio de dinero.